la gracia Adelante, aprende a la upra de estru μια y peruno, porque soy el mejor que te lo hago Si tiene la bux том rojo, si tiene la buxom rojo, se lo sabe por el golario a la homb sais como yo pensé ya, se lo sabe por el golario a la hombliftom rojo, si tiene el gusto rojo, voy a llevar con la gente lo hago si tiene el gusto rojo, voy a llevar con la gente lo hago Y arriba San Juan San Juan San Juan Gracias por ver el video. ¡Aplauso!